Observa atentamente cómo puedes realizar la imitación de fibra de carbono con agua. Este proceso se llama hidroimpresión y tiene la capacidad de transferir cualquier tipo de diseño mediante el agua. Aquí estamos utilizando un jacuzzi con nuestros emprendedores en entrenamiento presencial. Y observa estos maravillosos acabados que tú también podrías lograr. Así que es el momento de emprender y aprender. Así que deja tu comentario ya mismo.